Seguimos hablándoles de este momento histórico en las relaciones entre China y Panamá. El anuncio del establecimiento de las relaciones se produjo tras la reunión este martes en Beijing del ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y su homóloga panameña, Isabel Sain Malo de Alvarado, quien también es vicepresidenta de Panamá. Durante el encuentro, ambos diplomáticos firmaron un comunicado conjunto sobre el establecimiento de los lazos diplomáticos entre los dos países. Según el comunicado, la República Popular China y la República de Panamá, de acuerdo con los intereses y el deseo de los dos pueblos, han decidido reconocerse mutuamente y establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores a partir de la fecha de la firma del comunicado. El gobierno de la República de Panamá reconoce que hay una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China y que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. CGTN en Español